¡Oh! ¡Tolitos y señores! ¡Mira, hermanos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Los los mucaneros de la banda chica! ¡Hoy lo tenemos a hacer a sus ángeles con piernas! ¡Lleva a hacer las escaleras! ¡Fuerza a cierro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Lleva a hacer las escaleras! ¡Lleva a hacer las escaleras! ¡Qué bonito! ¡Los los mucaneros de la banda chica!